Copeuch presenta Salud Financiera En Doctor en Casa seguimos con más contenido de salud y calidad de vida. Preste atención a la siguiente entrevista en este espacio de Salud Financiera. En este espacio de Salud Financiera estamos junto a Javier Chultz, el subgerente de Nuevos Negocios de Copeuch. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros hoy día, Javier. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Javier, vamos a hablar del ahorro. Y obviamente una de las primeras preguntas es ¿Cuáles son las recomendaciones para partir en esta campaña de ahorrar? Mira, lo principal es tener fe, digamos, de que se puede. Muchas personas me hacen la misma pregunta y me dicen ¿Sabes que no tengo espacio para poder ahorrar? No sé de dónde podría sacar el dinero para poder comenzar a ahorrar. Tengo las ganas, pero no tengo los recursos. Ahí lo primero que yo recomiendo es que las personas, digamos, hagan un análisis de cómo están gastando su dinero actualmente. Hacer la diferenciación entre aquellos gastos, digamos, que son básicos, como podría ser, no sé, el pago del agua, de la luz, digamos, del gas, también de los alimentos, y diferenciarlo de aquellos gastos que nosotros podemos prescindir, como podría ser, no sé, enfocado en la diversión, o quizás en algunas cosas que podríamos nosotros, digamos, dejar de lado y pudiéramos mantener, digamos, nuestra calidad de vida. Es sobre esos puntos donde yo digo que tenemos que hacerle el doble clic y ver cuáles de esas cosas podríamos, digamos, prescindir, dejar de hacer, para poder destinarlo a la hora. Correcto. Oye, de repente, yo paso el aviso acá como doctor, pero de repente hay hábitos como el tabaco o el fumar, por ejemplo, que si nos ponemos en una campaña de, ¿cómo se llama?, de salud y dejamos el cigarro, que no haría muy bien, pero espectacularmente bien, podríamos esa plata que se destinaba a eso ahorrarla, por ejemplo. Y ahí tenemos el dejar un hábito y partir con un hábito también que nos va a ayudar mucho a nuestra salud mental y financiera, que también podría ser una recomendación, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ir asignando recursos, ¿no es cierto?, a esta campaña de la ahorra. Ahora, cuando tú ya estás sintonizado en esto que tú señalas muy bien, ¿cómo elijo una institución para ahorrar o invertir? ¿En qué me tengo que fijar? Mira, yo creo que lo primero es tener, digamos, ser bien cuidadoso en elegir una institución que esté regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? La Comisión para el Mercado Financiero, o CMF, es, digamos, la entidad que pone las reglas del juego, ¿ya? Cuando uno, digamos, se decide por una institución regulada por la CMF, que podría ser una entidad bancaria, por ejemplo, o en la misma cooperativa, COPEBUS, o bien, digamos, alguna otra compañía, uno, de alguna manera, está resguardando de que está invirtiendo o está ahorrando, digamos, en una entidad seria, ¿ya? En una entidad, digamos, que al estar regulada por la CMF, la CMF se asegura de que todo lo que es, digamos, reglamentario, todo lo que son las normas, las leyes, están siendo cumplidas por esa entidad que uno está seleccionando. Entonces, yo te diría que eso es lo primero, lo básico, que esté regulada por la CMF. Y después dependerá, digamos, del gusto de cada uno. Por ejemplo, si uno tiene, no sé, una cuenta corriente, o una cuenta vista, en alguna institución financiera, y ofrecen la oportunidad de ahorrar, uno podría hacerlo ahí mismo, ¿ya? Sería más fácil todo lo que es el proceso de enrolamiento, de registro. Ahora, también uno tiene que fijarse si posee los canales, canal digital, presencial, depende de cabo. Correcto. Y pensando en COPE8, ¿qué recomendarías para ahorrar e invertir en el próximo año? Buena pregunta. Bueno, en la cooperativa tenemos productos tales como las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, y también tenemos de inversión. Al final, yo creo que la decisión dependerá de cada uno en el sentido del objetivo que tenga en mente. Por ejemplo, si uno quiere invertir en el corto plazo, podría optar en un depósito a plazo, que hoy día están ofreciendo tasas muy atractivas, históricamente atractivas, te diría yo. Y si uno quiere invertir más en el largo, podría, claro, optar por el producto de inversiones, donde se ofrecen fondos mutuos, fondos de inversión, y donde cada uno de ellos va a depender, digamos, del nivel de riesgo que uno está dispuesto a asumir, y por ende una rentabilidad esperada, y también nuevamente del horizonte. Entonces, como te decía, al final todo depende, digamos, de la claridad que tenga cada uno respecto a lo que quiere y lo que necesita. Correcto. Ahora, ¿cómo nos podemos asesorar? ¿Podemos ir a Copebus? ¿Nos podemos asesorar? ¿Podemos hablar con ejecutivos? ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, en la cooperativa tenemos tanto canales digitales como canales presenciales. En el canal presencial, en la oficina, tenemos presencia en prácticamente todas las regiones del país, y tenemos ejecutivos, digamos, preparados y con la mejor, digamos, disposición para poder asesorar a las personas en lo que tiene relación con el ahorro y la inversión. Y si uno se quiere quedar en la casa, digamos, puede ingresar a Copebus.cl o bien utilizar la app de Copebus, donde va a utilizar los mismos productos, o perdón, donde uno va a poder acceder a los mismos productos a los que podría acceder de forma presencial, pero desde la comodidad, digamos, del hogar o de tu trabajo, donde tú te quedas. Perfecto. Sí, están todas las soluciones, todas las alternativas para poder, desde Copebus, ¿no es cierto?, partir con esta misión tan interesante y tan potente que mucha gente se pone, ¿no es cierto?, que es ahorrar y quería ser parte de todos. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a Copebus, institución financiera, que nos ha ayudado justamente a educar en estas materias a todo nuestro público. Muchas gracias a usted, un placer como siempre. Si usted quiere volver a ver este contenido, lo puede hacer en nuestra página web, mundodec.com. Hacemos una pausa y estamos de regreso junto a ustedes.